Empieza nuestro programa a puro festejo, el de los empleados de comercio que realizaron su gran fiesta en Boca Unidos. Estas son las imágenes y le agradecemos el saludo por nuestro cumpleaños de Simplemente Corrientes, que sabe que el próximo programa estamos cumpliendo 22 jóvenes años. Una noche especial acá en el Club Boca Unidos, reuniéndonos con todos los afiliados, con su familia, a fin de celebrar el Día del Empleado de Comercio. ¿Cómo surge esta convocatoria? Bueno, como años tras años, la familia Mercantil se reúne para festejar su día, que es el martes 26. Hoy nos adelantamos, lo estamos haciendo el día domingo, aprovechando que se ha acordado con el sector empresario a nivel país, el cierre total de los comercios. Mañana lunes van a permanecer cerrados todos los comercios de corriente, el cual eso permite también brindarle un agradecimiento al sector empresario, que supo interpretar a nuestro sindicato de que el empleado de comercio se merece celebrar también su día año tras año. ¿Con cuántos afiliados cuenta el sindicato? Este es un gremio muy numeroso, el más numeroso en la actividad privada. Contamos con más de 7.000 afiliados y 14.000 empleados de comercio aproximadamente en la zona de actuación nuestra, de nuestro sindicato. Así que lo asumimos con mucha responsabilidad, la comisión directiva toda, tratando de brindar siempre y sumarnos más beneficios. En el inicio del año próximo vamos a estar inaugurando un nuevo edificio propio del sindicato, de 600 metros cuadrados, más precisamente por calle Jujuy a 1050, donde ahí vamos a trasladar nuestra farmacia sindical y vamos a trasladar también los policonsultorios odontológicos, a fin de centralizar prácticamente en un mismo lugar la atención de la salud del afiliado y su familia, porque al lado, justamente al lado de SECAC. ¿Un balance totalmente positivo de este año 2017? Sí, sí, en lo de los aspectos sociales. Tenemos que resaltar que no así en lo laboral, por cuanto padecimos el cierre de algunos comercios, el despido de algunos trabajadores. La situación socioeconómica del país está produciendo estos hechos. Esperemos que esto se pueda reactivar, que se pueda reactivar el consumo y que, por sobre todas las cosas, el trabajador pueda mantener su fuente de trabajo. En esta noche tan especial, ¿qué mensaje le daría al afiliado? Bueno, el mensaje es mantenerse en unidad, seguir trabajando juntos para seguir creciendo juntos en unidad. ¿Qué le gustaría agregar a manera de cierre de esta nota? Mi agradecimiento de todo el sindicato. Este programa nos viene acompañando año tras año, así que mi felicitación es un año más que junto al gremio. Muchas gracias. ¿Está gasajando al empleado de comercio? Así es. Muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros un año más. Efectivamente estamos compartiendo con los empleados de comercio, de corrientes, y bueno, una linda noche. ¿Dónde se va a festejar con cena, baile, sorteos y elección de reina? Tradicionalmente nos acompaña esa programación en la que hacemos sorteos de electrodomésticos, la elección de la reina, de los empleados de comercio, y bueno, principalmente en este caso el acompañamiento del empleado de comercio, tanto de la mujer como del hombre. Aparte, es un gremio que siempre está gasajando a los niños. Sí, muy lindo recuerdo. Tenemos más de 4.000 a 5.000 chicos que nos acompañan siempre en los gasajos de la colonia de vacaciones, Día del Niño, y bueno, orgullosamente de ser útil para el empleado de comercio. Así como también se hace el festejo del Día del Padre, de la Madre. Sí, es cierto, el empleado de comercio, el papá, es gasajado otra vez unos premios, unos bonos de sorteos, todos los años, y la madre, por ser un número menor, sí lo gasajamos todos los años. ¿Qué mensaje le dejarías al empleado de comercio hoy en un día tan especial? El mensaje para el empleado de comercio, que cada día tiene que renovar alegría, renovar fuerza, que siga por ese camino, porque ser empleado de comercio es una virtud, es una bendición de Dios. Un saludo cordial a Rosana, a la producción, a Willy, a vos, en estos 22 nuevos años. Gracias. Hace poco que estás soltera, y a todos...